Nosotros, el Kokuru Yakai, los saludamos. El increíble Jean-Claude Van Damme es un genio de las artes marciales y uno de los mejores regalos que ha recibido el cine de acción en su historia. Su talento es fascinante, pero su vida privada te sorprenderá. Aquí te presentamos 10 cosas que no sabías de Van Damme, la leyenda. Entonces a los dos nos sacan del comité. Verdadero nombre. Jean-Claude Camille François Ben-Berenberg es el nombre real del actor y claro, es bastante largo, pero la estrella decidió cambiarlo y adoptar el sobrenombre Van Damme en honor a un amigo de su padre. Pero esta no fue la primera opción. Al inicio de su carrera cinematográfica adoptó durante algún tiempo el nombre artístico de Frank Cujo, opción que claramente no prosperó. Y qué bien por él y por todos los fanáticos que amamos su actual sobrenombre. Por favor, tienes que confiar en mí. Campeón de Karate. A los 10 años incursionó en el universo de las artes marciales y desde entonces ha ganado decenas de campeonatos de karate en todo el mundo. De hecho, en 1979 fue nombrado miembro emblemático del Equipo Nacional de Artes Marciales de Bélgica. Y para 1981 alcanzó el título de campeón de Europa en la categoría pesos medios de kickboxing. Van Damme hoy ostenta el récord marcial de más de 30 victorias por knockout y una derrota por descalificación. Sin duda, no ha habido ni habrá rival digno para el artista. A propósito, la próxima vez, trata de que no te desvistan. Fue Mister Bélgica. La leyenda nació el 18 de octubre de 1960 en Bélgica y afortunadamente para todos, quienes somos sus fans, su amor por el físico-culturismo, es decir, su llamativo físico le hizo ganar el título de Mister Bélgica a los 18 años. Además, el afamado actor no solo es cuerpo y talento, también es un hombre bastante culto, pues maneja cuatro idiomas, inglés, francés, italiano y alemán. Asimismo, aunque no hable con fluidez, sí entiende perfectamente el español. Actuar escena de novela restaurante. ¿Puede ser más perfecto este hombre? No lo creo. Práctico ballet clásico. Seguro recuerda sus icónicos pasos en la película Kickboxer, pero lo que no sabías es que esos coordinados movimientos son el resultado de haber practicado ballet clásico durante cinco años en su niñez. Es tan bueno para el baile que en su adolescencia recibió la oferta para formar parte del ballet profesional de ópera de París, pero la rechazó, para enfocarse en su pasión, las artes marciales y el físico-culturismo. El ballet es un arte, pero también uno de los deportes más difíciles. Si puedes sobrevivir a él, puedes sobrevivir al entrenamiento de cualquier otro deporte, señaló Van Damme. ¿Entrenó a Chuck Norris? A los 24 años, cuando el ídolo llegó a Los Ángeles, probó suerte en diferentes empleos. Fue repartidor de pizza, taxista, masajista y guardia de seguridad en el bar Woody's Wharf, cuyo propietario era el grandioso Chuck Norris. Así es. En 1984, mientras esperaba su gran oportunidad en el cine, Jean-Claude conoció a Norris. Y no solo fue su seguridad, sino que también se convirtió en su asistente y entrenador personal. Como ves, las dos leyendas se conocen hace más de cuatro décadas. Su gran amigo Chuck Norris fue el primero que confió en su talento, dándole un pequeño papel en la película Desaparecido en Combate, de 1984. Y tras este debut, la megaestrella ha participado en más de 50 cintas, siendo Contacto Sangriento, de 1988, el título que lo lanzó al estrellato. Esto es para ti, Shiboshi. Y más tarde nos cautivó con Kickboxer. ¿Qué opinas? ¿Estoy preparado? Doble impacto. ¿Queréis un poco de acción, tipos duros? Soldado universal. Y los indestructibles, solo por nombrar algunos. Su legado es digno de homenajear, y por ello en el mundo existen algunas estatuas en su honor. Pero las más conocidas son las ubicadas en su tierra natal, Bruselas, y la de la ciudad Van Damme. Icónica patada voladora. Sin duda alguna, su marca distintiva es su famosísima patada voladora de 360 grados. Dicha maniobra fue posible gracias a la fusión del karate con el ballet, y por supuesto su impresionante talento innato. Pero este no es su único logro. A diferencia de muchas estrellas de acción, Van Damme nunca necesitó a un doble, y por ello, millones de fans lo consideran uno de los mejores actores de las artes marciales. Por supuesto, a la par de pesos pesados como Chuck Norris y Bruce Lee. Me duele solo de verte. Su loquísimo récord. Van Damme tiene el récord Guinness de la apertura de piernas más grandiosa de la historia. Gracias al inolvidable anuncio publicitario que en 2013 hizo para la marca de automóviles Volvo. Para dicha hazaña, la megaestrella no usó dobles, y el comercial, que ya cuenta con más de 100 millones de reproducciones, fue grabado en una sola toma. Hasta hoy nadie ha sido capaz de abrirse de piernas como su majestad, Jean-Claude. Sus adicciones Hace algunos años, el actor belga admitió que desde los 90 fue adicto a los narcóticos y al alcohol, llegando a afirmar que gastaba hasta 10 mil dólares a la semana en sus adicciones. Además, en su juventud, fue diagnosticado con desorden de bipolaridad, y esto sumado a la depresión lo llevaron a perder a su familia, amigos y por supuesto cayó en una profunda depresión. Las artes marciales lo salvaron y tras años de rehabilitación, hoy se encuentra totalmente recuperado y más activo que nunca, brindando apoyo a organizaciones que ayudan a niños con cáncer. Estoy aquí para ayudarte. Por favor, tienes que confiar en mí. De los cinco matrimonios del actor, dos fueron con la misma mujer. Sí, como lo escuchas. Tras superar las adicciones y enderezar su vida, Van Damme se casó dos veces con la físico-culturista de origen puertorriqueño Gladys Portugués, y desde 1999 siguen juntos hasta hoy. Jean-Claude ha declarado en múltiples oportunidades que Gladys es la mejor esposa, madre y mujer que ha conocido en su vida. Las antiguas infidelidades del artista son conocidas, pero su labor como padre nunca ha estado en duda. Su primogénito Christopher, su hijo menor Nicolás y su guapísima hija Bianca son el orgullo del legendario musculoso. Ahora sigues tú. Te dejamos un curioso bonus. En la mayoría de películas del veterano actor podemos notar un bulto en su frente, una protuberancia cuyo origen durante años ha sido su secreto mejor guardado. Según fuentes cercanas, dicha característica física de la estrella es el resultado de un terrible accidente de niño cuando cayó en una piscina. El golpe fue tan fuerte que le dejó un gran lipoma o tumor venino, que hasta el día de hoy lo mantiene. A sus casi 60 años, Jean-Claude Van Damme es una de las figuras más importantes del cine de acción que jamás olvidaremos. Cuéntame, ¿cuál es tu película favorita del legendario actor?